Hola bienvenidos a mi canal a cocina tradicional mexicana hoy les voy a preparar una deliciosa receta que es la tinga de pollo y comenzamos Ingredientes vamos a necesitar 4 jitomates medianos de bola o de los que ustedes más les gusten un diente de ajo grande o dos medianos de aquí vamos a ocupar un cuarto de cebolla y de aquí esta cebolla está finamente fileteada pero de este tamaño es esta cebolla que yo fileteé de aquí vamos a ocupar 2 cucharadas copeteadas en una ocasión me preguntaban que quiere decir copeteadas copeteadas es esto una lata de chiles chipotles pollo ya está cocido y desmenuzado y son aproximadamente 2 pechugas o 1 kilo de pechuga y aceite para acompañar la tinga necesitamos una lechuga ya finamente picada y limpia crema, aguacate, queso ranchero o queso de que más le guste tortillas y tostadas vamos a poner aceite en nuestra cucharada de guisar y eso es lo que vamos a ocupar para empezar a freír nuestra cebolla vamos a empezar a poner la cebolla a que se empiece a freír hasta que quede transparente ya está frita nuestra cebolla, está transparente y ya le vamos a colocar nuestra pechuga de pollo y la vamos a freír durante unos 5 o 10 minutos vamos a moler la cebolla, el ajo y los jitomates de la lata le vamos a poner la cantidad que a usted más le guste y si le gusta picoso pues le pone más si no le gusta tanto el picante le pone menos yo le voy a poner media lata de chipotles le vamos a poner agua como a la mitad del vaso y lo molemos ya que está frito nuestro pollo con nuestra cebolla le vamos a poner lo que molimos si le hace falta más agua ya es cuestión de gustos y le vamos a poner nuestras 2 cucharadas de consomé en polvo o en cuadritos después de que hierva lo dejamos cocinando 10 minutos más así quedó nuestra tinga la podemos preparar para una fiesta en forma de taquiza o en tostadas yo la voy a acompañar en una tostada así es de que se las voy a mostrar le ponemos su cremita a la tostada la tinga lechuga su queso le ponemos chipotles a su gusto un poquito más de crema encima y en la boca bueno chicos si te gustó mucho esta receta y otras aquí de mi canal puedes compartirla suscríbete a mi canal preve tu campanita en la primera opción de la campanita le vuelves a picar y también dale un gran like a este y a todos mis videos que tú veas también en la cajita de información tenemos todos los links a mis redes sociales como instagram twitter facebook y tiktok ahora si chicos que tengan un excelente día y muy buen provecho y nos vemos en la próxima receta bye bye